muy buenas y bienvenido a motocar saber escoger la talla adecuada de tu equipación es súper importante no tanto por la comodidad que sí que también sino por nuestra seguridad así que cuando hablamos de detalles de equipación estamos hablando de dos conceptos principalmente de confort por una parte y de seguridad dicho esto hace poco ya te ofrecimos en el canal cómo escoger la talla adecuada de casco de moto y de tu chaqueta así que ahora pues toca hablar de talla de guantes era el cajón cómo escoger la talla de guantes adecuada que debemos tener en cuenta oye que te lo explicamos todo con algunos consejos y trucos en este vídeo bueno como decimos no saber escoger una talla adecuada de guantes de moto puede afectar a nuestra seguridad súper importante tener una talla adecuada una talla grande afecta al grip y al tacto de los mandos de la moto a los mandos de la moto y a ser más imprecisos es muy importante pues saber qué talla tenemos para eso hay que medirse la mano así de claro como lo hacemos correctamente pues en estos casos como siempre te decimos en los tutoriales en el canal pues es recomendable usar una cinta métrica desastre para ser más precisos dicho esto para medirte la mano debes hacerlo empezando por el nudillo del dedo meñique y acabando en el mismo punto tras dar toda la circunferencia con la mano plana y dejando el dedo pulgar fuera no debemos cerrar el puño ni apretar una vez tengamos la medida debemos consultar la guía de tallas del modelo en el que estamos interesados en la web de modo car como siempre no te preocupes porque te ponemos estas imágenes para hacerlo mucho más fácil por si tienes cualquier duda las medidas en la guía de tallas de los guantes suelen ser muy precisas hay que reconocerlo y si estamos entre dos tallas es recomendable decidirse por la superior la más grande ya que al haber costuras en la zona de los dedos no es una parte que vaya a acceder en exceso con el tiempo y es preferible que sea cómodo desde un inicio súper importante esto de todas maneras una vez tengamos la talla pues recuerda que según el tipo de guante ya ves que tenemos diferentes guantes en la mesa nos debería de quedar de una manera u otra me explico no es lo mismo un guante deportivo que uno touring con lo cual pues debemos tener en cuenta cuáles son las características principales de cada guante por ejemplo aquí tenemos un guante deportivo debe ir ajustado y la palma debe quedarnos sin arrugas con este tipo de guantes pues buscamos un excelente ya sabes tacto de los mandos de la moto además las protecciones deben ir donde tocan en su sitio si no encaja no habremos acertado con la talla todo esto de lo que estamos hablando lo vemos en estos guantes alpinestars gp tech por otra parte con un guante touring de invierno pues buscamos otra función ir bien calentitos ya sabes con las manos bien calentitas que tengan también un excelente aislamiento y que sean impermeables con lo cual es aconsejable que nos sobre un poquito sólo un poquito en la punta de los dedos para que no se nos enfríen rápidamente ahí con la punta fría nunca igualmente las protecciones también deben estar en su sitio esto no cambia para mostrarte esto hemos elegido ya sabes los dainese scout 2 gore text unos guantes de los que hemos hablado multitud de veces largo y tendido en este canal porque si son una excelente opción para la hora de motocar quizá te estás preguntando oye qué pasa con unos guantes de caña corta en este tipo de guantes nosotros siempre aconsejamos que vayan bien ajustados que vayan ajustaditos sobre todo en la muñeca que las protecciones como hemos dicho anteriormente en los dos casos anteriores estén en su sitio y que finalmente sean fáciles de poner y quitar vaya es lo que busca hacer un guante de este tipo unas características que agradeceremos sobre todo si eres un usuario urbano esto es exactamente lo que encontramos en estos guantes los bering gris son bueno vamos cerrando este tutorial en conclusión cuando vayamos a comprarnos unos guantes debemos pensar que guantes que guante necesitamos medirnos bien la mano y ver qué talla con qué talla nos encontramos más cómodos porque si lo principal es que los guantes te sientan cómodos que te aíslen del frío y que te que garanticen tu seguridad como siempre pues esperamos haber sido haberte sido de ayuda si ha sido si no olvides como siempre te lo recuerdo al final de los vídeos dejar un buen like un buen pulgar hacia arriba y que te suscribas a este canal para que la comunidad motocar vaya creciendo día tras día hasta la próxima